¡Suscríbete al canal! Aquí en la isla de Cozumel Vamos a ver de qué se trata esta película Por supuesto están aquí varios de los actores principales Como son Mar Escalante, por supuesto Mark Thatcher Entre otras personas Así que yo los invito a que me acompañen a ver El detrás de cámaras, comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 lo que está sucediendo como para ver en el cine además de la realidad que existe en nuestro país, pues, historias que también son, pues que nos inspiran, ¿no? a tener buenos pensamientos, buenas cosas en la cabeza Bueno, pues por último, un mensaje y un saludo a la gente de la isla de Cozumel que está viendo y celebrando por Canal 5 Bueno, que no se pierdan la película cuando estén en los cines, que parece que va a ser en Semana Santa el próximo año se llama Ángel de Mar y les mando un beso a todos y ya me voy Pues yo se la recomiendo mucho, es una película familiar que les va a encantar y espero que la vean Sí, no se la pierdan, no se la pierdan la van a disfrutar mucho con toda la familia A otro Así es, nosotros aquí, continuamos